Buenas noches, profesores y profesores. Hoy quiero compartir un poco de mi vacación en el Parque de Confama de Copacabana. Espero que te guste. Yo sabía el lugar de los bosques de Confama. Mi hija y mi hija visité el pool. Yo traigo los arepas de cheese. Son deliciosos. Me añadimos el chico de brúster con poteros, rice, beans y salate. I plugged in the water bumper carts, while my girlfriend and my family. I dared myself down the silence many times. It was fun. Thanks for your attention. Bye.